Como les decía al comienzo, por nosotros es un gran placer, una enorme responsabilidad estar hoy aquí. Y lo hacemos en nombre, lo hago y lo hacemos en nombre de nuestro gobernador Juan Esquiárez. La presencia del gobierno provincial en el festival de Coquín no es una presencia más. Se suma a los innumerables aportes y acciones que hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo para acompañar el desarrollo cultural de este que es uno de los festivales más importantes que tenemos no solamente en nuestra Córdoba, en la región, en la Argentina y como muy bien lo decía Gabriel, en todo el cono sur. Nuestro folclore se ve más que bien representado aquí en Coquín. Y nosotros vemos como año a año cada edición se va superando en sí misma. Y esta, como decía Gabriel, es una edición histórica porque es la edición número 60. Y cumplir una decena más acompaña a seguir trabajando juntos y a seguir hermanándonos en esfuerzos, sabiendo de que cada año tenemos que hacer las cosas mejor para poder seguir acompañando el desarrollo de las cuestiones culturales, del folclore y del propio festival aquí en la ciudad de Coquín. Pero ustedes saben que nuestro gobierno provincial de la mano de nuestro gobernador Juan Esquiareti, a lo largo de todos estos años hemos llevado adelante diferentes acciones que han permitido desarrollar distintas obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Y esas obras que hemos llevado adelante han tenido siempre un sentido que tiene que ver con la acción turística y cultural que tenemos en todo el territorio provincial. Porque este gobierno tiene un plan de desarrollo de infraestructura como también tiene un plan de desarrollo turístico y cultural. Y hermanados, tanto el accionario público como el privado y de las asociaciones intermedias, nos ha permitido llevar adelante distintas acciones que han cambiado Córdoba a lo largo de todos estos años. Y estos últimos cuatro años hemos tenido por parte del gobierno provincial una acción muy importante en materia de infraestructura que es igualar en oportunidades a los cordobeses en todo el territorio provincial. Y este departamento comunista se ha visto beneficiado con muchísimas obras y acciones que han mejorado no solamente la infraestructura de conectividad, de conectividad, de conectividad vial me refiero, de conectividad de internet, el acceso a tener también mayor calidad humana a partir de las obras de desarrollo de saneamiento que hemos realizado en todo el valle, como así también las obras de agua potable que hemos llevado adelante en todo este territorio del departamento comunista y siempre trabajando en conjunto con los gobiernos locales. Yo siempre digo a cada uno de los lugares donde me toca ir y uno busca ir permanentemente a distintos destinos, que siempre hemos logrado a partir de la federalización que tiene nuestro gobierno provincial, el trabajo conjunto desde el gobierno provincial con los gobiernos locales. Y hay una pobreza de transmisión permanente, que son los legisladores que están aquí, que son los que día a día acompañan las gestiones locales y generan esa pobreza de transmisión permanente para que las acciones de los gobiernos locales lleguen a las instancias provinciales y a partir de allí el gobierno provincial acompaña la acción local que en definitiva es acompañar el desarrollo de cada uno de los vecinos de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Para nosotros, estar aquí, lo voy a decir en reiterado, es un gran honor, una gran satisfacción. Y sabemos que en las próximas nueve noches, a partir de que comience el festival, Coquín se convierte en una verdadera fábrica. Es una fábrica de folclore, es una fábrica de solidaridad, es una fábrica de acción cultural y de gestión cultural que va a permitir ponernos a los cordobeses no solamente en la mirada nacional, sino también internacional, sabiendo que estamos haciendo uno de los festivales más importantes de la Argentina aquí, en la ciudad de Coquín. Y esa fábrica alimenta sueños, alimenta expectativas. El desarrollo turístico en nuestra provincia alberga a más de 170.000 familias, que son empleos formales y no formales, pero que entrelazados generan una mayor cultura de trabajo, una acción directa para con cada uno de los ciudadanos, y la presencia del Estado no puede estar ajena. Y esa presencia del Estado es acompañada por eleccionar público, privado e institucional en cada uno de los festivales que hemos tenido a lo largo de este tiempo en nuestra provincia. Y sabemos que Coquín, como lo vienen siendo los otros festivales, y lo hablábamos con el Intendente cuando venimos aquí, venimos rompiendo récord de récords en cada uno de los festivales más importantes que tiene nuestra provincia, como también los regionales, por la gran afluencia de gente que estamos teniendo en estos días por nuestra provincia. Y como venimos a un festival más, a una edición más del festival, como lo hacemos siempre, no podemos venir con las manos vacías. Y estamos aquí, como lo decía el Intendente, para acompañar al festival. En el día de hoy le vamos a hacer entrega al Intendente y a la Juntura del Festival un aporte del Gobierno Provincial de 6.077.794 pesos. Y es un aporte que realiza el Gobierno de Córdoba en su conjunto desde las distintas áreas del Gobierno Provincial para con esta, la 60 edición del Festival de Coquín, y que tiene que ver con aportes del Ministerio de Coordinación, de la Agencia de Córdoba del Turismo, del Ministerio de Seguridad en lo que tiene que ver en lo que es un aporte para los adicionales de seguridad que necesita el festival, de la Empresa Provincial de Energía, correspondiente al servicio de los grupos electrógenos que van a estar a disposición para mantener la seguridad eléctrica que necesitamos para esta temporada y este festival, a través del Bancor, de nuestro Banco de Córdoba, que es no solamente el acompañamiento, sino también la promoción y el ahorro del 20% en la compra de tickets para el festival, que valen 6 cuotas sin interés con nuestra tarjeta cordobesa, y por supuesto también como lo hacemos año a año de nuestra lotería provincial. Reitero, son 6.077.724 pesos que le vamos a hacer en entrega a las autoridades del festival y al intendente municipal para que sean muy bien invertidos como lo hacen año a año con cada una de las ediciones. Y finalmente, agradecerles el acompañamiento que han tenido para con nosotros a lo largo de todos estos años. Más allá de las épocas de crisis en las cuales estamos hoy en nuestra Argentina y las difíciles situaciones que estamos llevando por delante, nuestra apuesta del gobierno provincial es seguir estando presente siempre en todo el territorio provincial, acompañando cada una de las acciones que ustedes vienen llevando adelante a lo largo de todo este tiempo. Y esto no lo hubiéramos hecho posible solos, lo hicimos gracias al acompañamiento de cada uno de ustedes. Los invito a que en estos años que vienen sigamos trabajando juntos, que nos sigan acompañando, sigamos cuidando Córdoba entre todos, que esa es la razón de nuestros pasos por la gestión pública, que cada acción que nosotros hagamos le cambie algo más la vida de la gente. Por eso estamos aquí hoy en frente. Gracias a todos por su presencia, que tengan un hermoso día aquí en Paraguay, en los mejores festivales de todo este tiempo, y sigamos trabajando con el pueblo juntos. Muchas gracias a todos.